LUCERO Parece que fue ayer cuando Lucero estaba anunciando su nuevo proyecto musical al lado de, adivinaste bien, Mijares. Esto último generó muchísimos rumores acerca de unos posibles celos por parte de la actual pareja de Lucero, el empresario Michel Curie. Y es que a ver, ¿a quién no le pasaría esto? Tu novia está trabajando con su exesposo. Probablemente ellos se vean las caras diario. Y tú, solamente los fines de semana. Ante esta situación, la revista TV Notas quiso preguntarle a la actriz y cantante sobre la veracidad de este chisme. Lucerito, tan buena gente como siempre, no tuvo reparo en contestar. Con absoluta franqueza, ella negó cualquier aprieto amoroso. Con sus propias palabras, Lucero afirmó, Eso no es naditititito cierto. Afortunadamente con mi eterno novio, porque somos los eternos enamorados, estoy feliz de la vida. No nos hemos separado, estamos muy contentos juntos. Lucero también dijo que lo único que hace Michel Curie es hacerla feliz y quererla mucho. Que ellos se aman sin compromiso alguno, no tienen hijos en común, no están casados, pero están juntos. Simple y sencillamente porque eso quieren. Lucero también dijo que al parecer Michel Curie está feliz y muy contento con el programa de Televisa, El Retador. Ella llegó a la conclusión asegurando que como Michel es una persona muy inteligente y muy educada, tiene seguridad en sí mismo. Por lo tanto, no tiene por qué preocuparse. Acerca de su relación con Michel Curie, Lucero comentó, Cero celos, malos tratos, encuentros o sentimientos feos. Y no me gusta aclarar las cosas que no son ciertas. En esta misma entrevista, Lucero también quiso aprovechar y aclarar que Manuel Mijares y Michel Curie no se conocen. Lo que pasa es que en algún momento se dijo que ellos eran íntimos amigos. Estaban insinuando que como que Michel no respetó el código de hombres y se fue con la exesposa de su gran amigo. Pero en esta ocasión Lucero lo aclaró diciendo, si acaso se conocerán porque se saludaron algún día. Pero nada de que sean cuates o que platiquen. No son personas allegadas porque no se conocen, pero se tienen mucho respeto. Hace un par de días se estrenó en el canal de las estrellas de Televisa el reality show. El reteador en el cual participan como jurados los exesposos Manuel Mijares y Lucero. Y también Itati Cantoral. Pero es esta expareja la que ha generado miles y miles de rumores de una posible reconciliación entre ellos. A ver, es que la verdad se la pasan juntos, ya regresen. Aunque se ha dicho que Lucero está viviendo uno de los mejores momentos en su vida personal con la relación que tiene con el empresario Michel Curie. La esperanza es lo último que se va. En exclusiva, Lucero también dijo que Michel Curie la apoya completamente si ella toma la decisión de hacer una gira de conciertos junto con Manuel Mijares. Al parecer, él la apoya al 100% para que haga esta gira. Y quien quite, en uno de esos conciertos él puede estar entre el público, aplaudiéndole y apoyando a su novia. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau. 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 Gracias.